Línea. Soy la envidia ahora mismo de cualquier mujer porque tengo al grandioso alcalde de Miami amasando masa conmigo hoy, para hacer pizza. Para hacer pizza. Siempre, mi alcalde. Por favor, aclara eso. A ver, alcalde, ¿cómo es que usted hace así con los guantes? Con esas manos tan suaves adentro de esos guantes, es una maravilla. Es para que los guantes se te adapten al entorno de la mano y poder amasar con una, con mejor, de nuevo. Ha dicho eso, amasar con una intención. ¿Qué pizza le gusta a usted hacer, alcalde? A mí me gusta, por ejemplo, pizza de pepperoni. Y una pizza muy fácil de hacer. Empecemos, mi alcalde. Lo primero que hay que hacerle a la pizza es echarle un poco de salsa de tomate, que es la base. Me parece que estoy haciendo un programa de cocina contigo, ¿eh? ¿Te sabes algún cuento en lo que hacemos en la pizza? ¿Eh? ¿De que los chefs hacen cuentos y eso? No, son cuentos de relajo y no se pueden hacer aquí. ¿Quién lo enseñó a cocinar a usted? Yo aprendí solito. Lo mío es autodidacta. Lléveme para su casa, alcalde, y deme comida y eso. No, porque el presupuesto de la ciudad, acuérdate, está malo. ¿Estoy bien o estoy mal? No, estás mal. ¿Por qué? Te falta pepperoni. Le voy a hacer una carita a la mía, con una sonrisa, porque nunca uno tiene un alcalde haciéndole una pizza. ¿Ahora? Para el horno. Para el horno. Entonces, tratas de ponerla hacia atrás, un poquito. ¿Qué hacemos en este tiempo que se está haciendo la pizza? Bueno, ponemos la mesa, lavamos los platos. ¿Qué apropiada la visita del alcalde para acá a usted para que le lave los platos, ¿eh? Bueno, sí, estos platos que tú sabes, que tenía que fregar yo, bueno, los voy a fregar al alcalde ahora. Tiene una llave y todo el hombre para que no le roben el jabón. El jabón. ¿Estará lista ya? Sí, claro. Siempre con mucho cuidado con el horno, porque ese horno está volado. Está más caliente que la ciudad de Miami. Y mire que la ciudad de Miami está caliente, alcalde. Es verdad, es verdad. Permítame tener una cena con usted. Está arriba. Alcalde, pero dígalo con un deseo. Es una cita que estamos teniendo ahora. Vuelvo a repetir. Es más, voy a poner una música romántica en ese momento y todo. ¿Qué música le gustaría que le pusiera en este momento así romántica para yo pedirle cenar con usted? Bueno, la bien rosa, por ejemplo. Alcalde, ¿cenaría usted conmigo una pizza cubana? Absolutamente. Sería un placer y un honor. Aquí es donde me tienes que ayudar a mí, porque yo nunca he tenido un cliente para... Ya el alcalde se va a sentar. No te preocupes, mira. Esta es la del alcalde. Exactamente. Oh, eso está perfecto. Este momento es único, mi alcalde. Mira eso. Si cocina es como camina, me como hasta la sobra, dicen. Hasta con piropo y todo, ¿qué más puedo pedir? Entonces, mi alcalde, ¿podemos decir? Cualquiera puede hacer. Quedan contratados los dos. Quedan contratados los dos. Quedan contratados los dos.